Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Neko otra vez en la jungla Esta vez AD, que madre mía Os puse 5000 likes para Yo pensando que no iba Para subirlo en plan dos días después o algo Si es que llegábamos Pero mamones, en menos de, yo que sé Menos de 12 horas ya teníamos 5000 likes Pero que os pasa, que os pasa en la cabeza Me queréis que juegue Neko todos los días O que, bueno he pensado Que tal, se ve por qué no Porque muchas veces se ve por día Algo para el siguiente vídeo si llegamos a los 5000 Pues mira, no creo que lleguemos Así que lo voy a dejar así muy alto Porque es que si no, veo que lo vais a hacer otra vez Igual, porque no quiero estar todo el rato grabando Neko Así que cuando lleguemos a los 10.000 Que no creo que lleguemos, ya os digo yo, ni de coña vamos a llegar a los 10.000 likes Subo el mejor equipo para jugar con Neko Y este tío no se ha enterado que estamos aquí Pues subo la E Así lo rooto un poquito Ahí está Oh tío, lo creía yo Bueno, se lo lleva Garmon Pues lo que te digo, podré jugar Un team diseñado exclusivamente para trolear con Neko Así que no os quiero decir nada Por el equipo Pero bueno, vamos a dejarlo en 10.000 likes No creo que lleguemos ni de coña Pero bueno Lo dejo en vuestras manos Si queréis hacerme sufrir otra vez De hecho campeón me ha molado un montón O sea, es rara vez que traigo un campeón dos días seguidos Pero es que macho Dije 5.000 likes Y en serio, en 12 horas ya llegamos allí O sea, ¿qué os pasa? ¿Queréis ver a Neko todo el rato? Que por eso tiene bastantes curiosidades Neko Que no quiero comentarla Porque quiero hacer un vídeo Explicando bastantes cositas Que mucha gente no sabe del campeón Cuando transformas estoy hablando Pero bueno, ya lo he dicho 10.000 likes Lo dejo en vuestras manos Así que si queréis verlo Ya estáis pulsando el botón de like Y compartiendo el vídeo Para que llegue Como si no hubiera un mañana Vale No hacenos esto Porque es que me dan Es que los que digan que no es jungla O sea, compañeros Es que encima tiene frases en la jungla y todo, eh Es que en medio No puedes usar bien La pasiva de transformarte Es que no puedes Porque para que vas a trollear líneas Que has transformado en jungla ¿Sabes? O sea En plan de Oye, ¿para qué? En cambio en líneas Si puedes entrar Siendo como si fueras el laner Y baitearlo Y luego que el laner Entre por detrás Por ejemplo, con Kukon Va muy bien Pero como para engañarlo ¿Sabes lo que te digo? Bueno, si viese que está ahí O incluso que esté Imaginaos que el medio se mueve ¿Sabes? Pues tú te quedas en medio Transformado y ya está Voy a poner la rata Por poner algo Porque es que están todos en línea Ahora mismo De lo mismo Vale Lo llevo con Leta al tempo Por cierto Vale Vale Vamos Pero no tengo un nivel más Tengo el red, eh Así que Vale, vale Vale, para atrás Uh Espérate, para adelante ¿Para qué para atrás? ¿Sabes? Madre mía La cosecha oscura De verdad En Lux Bueno, pues perfecto Wow Vale, vale, vale Vamos a intentar baitear Para gastarle el huevo a Nibia A ver si se va y me deja entrar A misa lo que te digo Para baitearlo Porque No se va a pensar De Kugukon le puede tirar Una habilidad de ranco ¿Sabes? Y se come la MQ Le gasto el huevo, eh A ver si cuela Soy Kugon Venga, no te quedas un toque Vale Que lo quiero gastar Por lo menos el huevo, ¿sabes? Vale ¿Has visto el tema de baitear? ¿Sabes? Ay, Dios mío Cómo va a ir a este personaje De verdad Por eso digo que de jungla Es muy bueno Porque puedes hacer como que El laner, ¿sabes? Se mete en el boost Tú sales Y no se piensa Se piensa que no ha entrado nadie ¿Sabes lo que te digo? Estoy súper bien para eso O sea, entras por línea ¿Sabes? Le dices Oye, métete en el tribus Y sales tú Porque tú tienes un root Y sobre todo si es melee No se lo va a esperar Y luego sale el otro, ¿sabes? En plan ahí Toma ahí Incluso baitearlo a uno de vida ¿Sabes? Que este tu laner a uno de vida Te pones tú Te entra Y luego se da cuenta Que es mentira Y se la lías Vale Torororom Ven aquí, señor ¿Vale? Perfecto Vale, vamos a hacer lo que os he dicho Entrar por línea Y que el señor Tryndamere Se meta En el tribus Si me hace caso Porque Claro, Tryndamere No tienes tú Entonces Él no se lo espera Se va a acercar a Mene Y yo le puedo meterle a E Que te das de los minions O sea, déjalo yo un ratito Métete dentro, por favor Métete dentro Métete dentro Joder, no puedo mingar más Que el salgo se va a ir ¿Sabes lo que te digo? Por favor Es que lo puedo baitear Mira, en Mininar salgo yo ¿No veis? Se acerca tanto y lo puedo rotear ¿Te quieres meter dentro? Este hombre no se entera Bueno, lo que va a pasar mucho No van a saber cómo jugar con el campeón Ay, bueno A buenas horas, ¿sabes? Me voy y se mete ahora Es que podemos haber baiteado, tío De la leche Vale Bueno, bien, bien, bien Le hagan quea Perfecto Vale Eh, puedo entrar yo ¿Sabes? Y hacer lo mismo de antes Como si fuera Gukong El que vuelve a línea Y que él entre por detrás Es que es muy bueno para todo esto ¿Sabes? Porque lo puedo rotear O sea, se pone en frente de mi cara ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se confía Y luego te aparece el Gukong Y te mata Ahí está Como se la hemos liado, loco ¡Ja, ja! Ay, Dios mío Qué bonita risa, loco Es que, ¿no veis? Para esto va muy bien el Neko ¿Sabes lo que te digo? Entras en línea Por eso digo muy buen jungler Entras por línea Se piensa que eres el laner Y luego lo entras por detrás Solo todo para baitear con poca vida Porque nunca se va a esperar Que le vayas a stunear Seguro se ha quedado loquísimo Recordad que lo vamos a traer a D A D, a ver qué tal Está riendo, macho ¡Ja, ja, ja! Que se le hemos liado un huevo, ¿eh? Pues para esto sirve el tema de... De Neko Para baitear con eso Para hacer juegos mentales, sobre todo Siempre hacer juegos mentales con el campeón Por eso digo que De laner no lo veo tanto Porque... Claro, imaginaos que estás en... En mid, ¿no? O sea, esto de moverte entre línea No lo puedes hacer hasta pasar a la partida Si rotas Y de normal Se saben que te has ido ¿Sabes lo que te digo? Se lo pueden esperar Pero en cambio de jungler Como no sabes dónde estás Pues es más difícil que... Vale A ver si se queda El problema está ahí Oh, me has tuneado Pues a ver si le he dado con la E Bueno, bien Maldita sea Maldita sea Maldita sea Vamos a quitar el ping que había por aquí Ahí está A ver qué tal Porque es como una especie de twister face Pero en vez de cada cuatro ataques Es cada tres Así que bueno Vamos a hacer lo de siempre Tenemos por línea Como si fuéramos el... El AD Carry Pero en verdad no somos el AD Carry Somos el jungla Y encima como somos... Aquí como somos AD, ¿sabes? Puede colar Pero tengo velocidad de ataque ¡Vamos! Yo quería rematarlo con mi R Bueno, ahí he dado cuenta, ¿no? Entras por línea Y se la lías Bastísimo, además Es que va muy bien Yo digo Si queréis que te venga El mejor equipo Sobre todo si queréis jugar con amigos Para liarla pardísima Me lo decís Y os lo traigo, ¿sabes? Así que bueno, 10.000 likes Y se me revienta la cabeza Vale, bien Hacernos esto Por cierto Muchos me habéis preguntado Seve Ven ellos el doble El... El buff Ben... O sea, te das cuenta Salio que tenía el blue Porque el blue lleva él Lo que no sé Si sabe Es que tú llevas el red Porque copias hasta los ítems Por si no lo sabíais Muchas veces Si te miras los ítems Lo sabe No, no, copias hasta los ítems De hecho, si tienes el dractar Te sale hasta la pasiva encima Como si tuvieras la pasiva del dractar Y si no tienes la cosecha También te sale que llevas la cosecha ¿Sabes lo que te digo? O sea, sale todo copiado En plan Tiene las habilidades de los ítems ¿Sabes? Sale la pasiva y todo A ver, si me lo pone a huevo ¿Sabes? Yo lo quiero Vamos a hacerse el dragón De fuego Que ahora es tocho La Neko AD Que ahora mismo no tenemos mucho daño Porque como tenemos... Todavía tenemos el lape Por encima Cuando tengamos un poco de AD Ya lo pillamos Pues voy a hacer la guinso nueva Así que... Se la puede liar, ¿eh? Va, se ha escapado Méteme esto Están a morir ellos los dos, ¿eh? O sea, no... Si no, el Kled y el... Bueno, y B también Pensaba que B no iba a morir, ¿eh? Vale, que este también se morirá Efectivir Wonder Chavales Ya me voy a paliza, tú Estamos pasando un poquito Pero bueno La cosa que os voy a enseñar la build Ya visteis el tema de Neko Lo he dicho Es mi segunda partida con Neko La primera fue la que visteis AP La build que os traje de AP con Neko Esta es la segunda Y la verdad es que me mola un montón Sobre todo porque trollea mucho Y como se hace invisible Aunque sea muy poco con la W Pero bueno, no sé Me parece la leche el campeón De hecho Incluso una build de velocidad de ataque Pero centrada en el AP Con Neko de Neko y tal Podría estar bastante interesante Probarla Vale Bueno, mira Por lo menos la bolín se recupera algo Bueno, vamos a hacer como que somos nosotros O sea, medio Bueno, pues la puta Es que no está aquí el Garbón Se ha que venir para acá Vale Esto es de que vamos a transformarse en Garbón Empiezas a fallar los minions Es preocupante Oye Es preocupante ya, eh Vale ¿Qué me ha hecho con los pings? ¿Lo regalan o qué? ¿Qué pasa? Regalan los pings aquí Vale Oh Bueno, se le da No Qué lástima A ver si le pegaba con la R Porque se me ha envalentonado Así que De hecho no hay la vida que tenemos Y es que los campamentos Te los vuelas, eh O sea, no es que Bueno, encima con velocidad de ataque Esa es Pero le tiene bastante daño Tiene doble UFO, eh Fatalizando Nosotros tenemos la bota de velocidad de ataque Porque vamos a ir AD y velocidad O sea Velocidad de ataque y AD Con una especie de Twitch O sea, si vamos a ir Aunque tengamos el nuevo Inso Porque el nuevo Inso, de verdad Va a estar bastante bien con Neko Todo el tema O sea, le íbamos letal tiempo también Para bufarnos la velocidad Así que A ver si llego Y si la podemos liar otra vez Vale, está en medio este Pero no tarda mucho en tirar la torre Así que me da tiempo A volver a medio luego Vale, nos ha transformado en la ratilla Y lo de antes La skin de Twitch La he tenido ya dos días seguidos ¿No has dado cuenta? Me parece que no cuela, ¿no? Hombre, si ya ataca Twitch Seguro que no cuela, ¿sabes? Que mola eso de transformarte En los campeones, ¿sabes? Pero sí, hombre Ven aquí Ha flaseado, loco ¿Pero qué haces? Ay, Dios Se ha flaseado, tú Vale Coño Vale Oye, ¿por qué no vienen? ¿Por qué han entrado? Si tienen el Iron Minion ¿Qué más se ha llevado la King Luke? ¿Sabes? Se piensan que soy el support o algo A ver, dentro lo malo así mejor Pues se equilibra un poco la pastilla Porque vamos Repartiendo, de hecho, bastante Vale Atistar, atistar Atistar, se ha saltado No, se pone, ¿no? Perfecto La ratilla con el Red, así que Vale, eso lo tira Lo que pasa es que la Ginsu es cara, tú Es carilla, carilla Pero bueno Hay que darle caña La verdad es que la W2 es la velocidad de movimiento, ¿eh? Pues solo para, en plan, moverte más rápido Llegarme y controlate un poquito Voy a ir pegando palos Lo único que no me termina de convencer de la Neko AD Es el rango Tengo humillado Vale Oye, ¿por qué no te mueves? No, pero se me ha quedado ¿Qué coño? Voy a morir ¿Se ha quedado bugueado? ¿No se movía? Bueno, a veces el PB Y tiene cosas raras Pero no sé por qué se ha quedado bugueado A lo mejor hay alguna interacción cuando se ha muerto B Pero es que se ha quedado quieto, ¿sabes? A ver, se ha quedado auto atacando Pero quieto O sea, no puede moverme Es súper guay Súper cool ¡Niko! Menos más que tenemos suficiente velocidad de ataque, ¿sabes? Con letal tempo y tal Con abeitos de daño tiene, ¿eh? Si le haces con el tercer ataque Mete bastante De hecho, cuando nos hagamos la Trinity Verás tú Vale Me ha transformado en la rata Pero está muerta, ¿sabes? Como atacamos tú Con súper velocidad Que me da miedo ya transformarme en Garmin Porque cuando transformas en Garmin Pierdes los gordetes, ¿sabes? Que le hablas en el vídeo anterior Hay un meme con eso ya Vale Están ahí, ¿eh? Vamos Salvo, ¿no? Sí Uh Me ha mirado el focus, tú Como me odian Voy a hablar de Nidalee, macho Se tira toda la partida hablando de Nidalee Que sigue, Nidalee mola No me mira el lore de esta Pero tiene que tener algo de Nidalee, seguro Es que no lo he visto, ¿eh? O sea, me he mirado al campeón Pero no he visto el tema del lore Pero vamos, seguro Del mismo sitio Y seguro Porque vamos No para hablar de Nidalee siempre Y dice que es tan guay como un Nidalee Vale Voy en medio, ¿eh? Vale Soy Wukong Estoy viendo, ¿eh? Joder, macho No la pillamos, ¿eh? No te tiene la R, tú ¿Me podéis dejar una kill? No, yo no, tío Llevo 12 asistencias 12 La virgen Que no soy el support, chavales Y no me he visto el back Esto guapo Y el del bigote me da un 1, ¿sabes? Hombre Oye, cabrones Que quiero enseñar la build, tú Me están poniendo en plan Tóra hija A ver, que lo que me interesa a mí Es ver la build A ver si renta algo en el late Te digo yo Que lo único que no me termina de convencer Es el trango del autoataque O sea, para llevarte la D, ¿sabes? Y es que la B quita demasiado De hecho, el escalado creo Es un poco absurdo Sobre todo el de la R y de la Q No sé El ley de ese Como le pillas con la L Y lo dejes ruteado Y se coman los 3 de la Q Es que el tío puede implosionar Sobre todo si vas con cosecha Incluso la D me la voy a haber hecho Con cosecha Porque la cosecha está rota Incluso con el nerf Que la han metido Sigue haciendo mucho daño Me llevas a robar eso Y te reporto a las autoridades Soy un pequeño Twitch Soy un pequeño Twitch Hola, leona Soy Twitch Pero era mentira ¿Por qué no para de tirarme todo a mí? La historia es que está muerta, ¿no? Me vuelve loca, tú Me pone morada y loca Loca Y morada Lo dicho es que La jungla la farmea bien Con el tema de la Q Por eso digo que es que No es mal jungler Que muchos decían No se puede llevar en la jungla A los cojones No se puede llevar Es que limpia mucho mejor Que muchos junglers Que están en el meta Con eso lo digo todo Limpia mejor que Nidalee Por ejemplo O incluso mejor que Camille Y Camille está en el meta Y es que limpia mucho mejor O sea, increíblemente mejor Vale De hecho siempre transformaros En algún campeón Que no esté cerca Para que se piensen Que no eres Neko Y no se piensen Que le puedes tirar Una en la cara No se cura tanto Este todo bien Y voló Y yo vole de él Y voló Es que de verdad El equipo O sea Si sale bien la partida Es que es una troleada Por todas las líneas Con 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 Neko Es que me mola Neko Gente Pero sé que es Neko O sea, es que me dicen Como Neko Pero es que mola Neko Loco Y un super patinaje Y me saca el 1 ¿Sabes? El otro Me dice que no, que no Si me sacan los 2 Un 10 Y tú Un 1 Es que tú estás comprado Compañera A mí no me engañas Te caigo mal o algo Vale Vamos a pillar ya Un poquillo de dañito ¿Sabes? Bueno, Wukong También quiero tener a Wukong Porque es Wukong De verdad Con la nueva cosecha Tiene menos sentido Pero poco ¿Sabes? Tiene poco sentido Garmy Y Garmy Hay dos Garmis en box El original Que es el Wukong Y el falso Vale, vamos para allá Recordad que la barra lila Que me sale En mitad de la barra Es supuestamente La vida que tiene El campeón que estoy copiando Y la que van a ver Los enemigos Los enemigos no ven Mi vida entera Ven la lila Y muchos decís ¿Se ve los ítems que tienes? Sí ve los ítems, eh De hecho Aunque tú no los veas Sí los ven Porque Si no recorrerais La partida anterior Tenía el Ángel Guardia Mono Y veis que me sale también El Dractar Veis encima de los ítems Que me sale el Dractar Y como si tuviera ¿Veis? Se sale ahí el Dractar Y la cosecha y tal Ese es supuestamente El campeón que tengo Aunque me daré también La Guinsoo Creo que eso no lo vean ellos Bueno, me voy a morir, eh Me encanta Se moría ya, ¿sabes? Pero Me voy a morir Porque tiene La mierda del daño Y me ha tirado la bola encima ¿Sabes? Tenía que irle a tirar Cuando más alta Tirar la W Pero se me olvida siempre La uso para correr Y debería usarla para baitear Como la W de W Pero Por cierto La W va Segundo donde tengas el ratón Que eso me di cuenta Luego Después del vídeo O sea, tú Tira Si tienes Hombre, si quieres correr Y que la copia vaya hacia un lado Tú Cuando tengas el ratón Va a ir la copia En plan Tú sales andando a base Pones el ratón para atrás Y la copia se pone a ir para allá Si no lo sabíais Yo me di cuenta luego Pensaba que la copia Era como la pasiva de Leblanc ¿Sabes? Que va por donde salen los huevos Pero no ¡No! Vale Vamos a coger la ratilla Te copias lo dicho Te copias hasta las pasivas, eh Y cuando te salen Supuestamente cuando te miran Tienen la build del otro Y el tema de ítems También te salen los efectos Encima de tuya Lo que pasa es que luego se te quitan Se salen al principio Para que lo veas Y luego se te quitan Supongo que para que no te líes Porque si no Si podéis mirar la partida anterior Y no sé quién copié Que tenía el ángel Y luego se te quita el ángel Se salen al principio Y luego se te quita Creo que Geryr tenía el ángel luego Y se te quita Tengo que confirmar al 100% Porque también A ver, tenemos en tu jugueta Que es el PBI Y todavía están su jugueta a cambio O sea, a lo mejor se puede bubear a veces Pero lo que quiero es que se vea exactamente igual El que lleve los ítems que lleve Se vea igual O sea, igual Muchos preguntáis ¿Se ve y entonces Evelynn Si está en invisible? No, Evelynn no se ve en invisible Creo Es como cuando Twitch tira la Q ¿Sabéis? De la forma se ve el campeón Y ya está Lo que tengo que ver El tema es si la R de Atrox Se ve igual Y esas cositas Tengo que probar un montón de cosas Para traerlo Bueno, ya tenemos a la ratilla La ratilla Vale El Esqueletusongo A ver si viene por aquí Tengo mucha velocidad de ataque Vale Pero Twitch se va muy bien, ¿eh? Deco Y vamos a ver si van a entrar Voy, ¿sabes? ¿Pero por qué me tiráis todo el rato fuera? Me odian Vale, ven aquí Anda Ven aquí Tiene daño, ¿eh? Llevándote la D Solo con el Eginso ya Se nota La putada es que me sacan fuera todo el rato Macho La Tiristana me odia No sé qué le habré hecho Me odian Gente Vale Vamos a pillar esto Por el tema de pegar un básico fuerte al principio Como llevamos cosecha Para buscar un poco de burst Y luego activar la cosecha rápido Vale Vale Vale, ¿sabes? Sale muerto Y sale como si tuvieras nada de vida ¿Sabes? Como si tuvieras un poquito Que voy a pillar el runa O sea, para farmear rápido Que parezca que soy un Twitch de verdad Vale A ver si vemos alguno por aquí Está en una ahí arriba Voy a ir a por ella Cuidado que Leona Pensaba que iba a venir para acá Me asustó por un momento, ¿eh? Hola, Leona Venga usted aquí, porfa Por cierto Cuando atacas a un campeón Se te quita el invisible O sea, la transformación Que mucha gente decía Pues te transformas en la de Gary Tienes el rango Y te pidas full daño No, no, o sea Cuando empiezas en combate Ya contra el campeón Se te destransforma Con los básicos también Aunque le pego a los minions No, pero si le pegas a un campeón Sí Por lo menos eso opone A veces se buguea Es que el campeón está en el PB A veces se buguea Que da gusto Pero vamos Eso es supuestamente lo que Lo que debe ser Vale Nico, 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 Nico Madre mía Él se ve kawaii, gente Vale ¿Lo veis, no? Que tira el ratón para atrás Y sale como que va hacia atrás Pues si queréis saber Cómo funciona El tema de la voz doble Pues recordar Si queréis que traiga El mejor equipo Para jugar Con Nico De hecho Podría incluso Traerlo con la crew Con las voces En plan troleando Para reírnos todos Pedirle que se venga En el PB Y lo juntamos Y lo probamos Con los micros Ya en los comentarios Me decís si queréis eso O si queréis que lo traiga normal Porque como el campeón Ya lo he explicado dos veces Con este Y con la otra Pues la otra La podemos traer en plan Con Garmy Con Gery Incluso Podemos ver si Laza Tiene alguna cuenta Del PB Y se viene El Pussy Bueno, tenemos ahí Finfus también Sac podemos traerlo En que Sac Está con los amollidos Y tal Pero bueno En teoría con la crew ¿Sabes? Para grabar eso Si queréis Ya sabéis En los comentarios Me lo decís Yo lo traigo encantadito Pero ya sabéis Si queréis que traiga eso 10.000 likes No vamos a llegar Ni de broma Pero oye Si os mola la idea Si os mola la idea Depende de vosotros Tenemos siempre media Entre 20 Y 50 Visitas ¿No? Al día O sea que Con que sea Con que la mitad Le dé like Supuestamente funciona Así que ya le podéis Estar dando like Si no la he invitado Solo tenéis que darle ¿Sabes? Tú abres el móvil Si puedes seguir Mientras ves el vídeo Le das Un toquecito De black light Pero esto no funciona Dentro del Nashor O sea Del Nashor del dragón ¿Sabes? Mejor porque no puedo huir Pero como que Al atón para allá Se va para el otro lado Vale Talux ahí baiteando ¡Qué pesada eres Tristana! Echándome fuera Menos mal que la Q Tengo un poco de daño Y ajo pupas ¿Sabes? No tengo mucho En verdad Pero Mira como ha atacado No le pillo el runa Porque como tiene Un ataque básico Tan flojo Pienso que no vas a poder Meterte bien en una teamfight Pero bueno Ya se le iré Probando Estoy pensando Lo que mejor le puede venir Nico Vale Nos vamos a pillar Al static Y lo último La Trinity A ver si me da tiempo Y no terminan Porque se están poniendo muy train Los desgraciados Voy a encalmar un poquito Para ver La build ¿Sabéis? Muchos siempre preguntáis ¿Qué tal la build? Pues Para ver la build Pau 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 Me encanta Me encanta Porque parece un twist De verdad ¿Sabes? Te falta el runa Pero parece un twist De verdad Si viene alguno Sobre todo Tristana Porque los demás Me la pueden intentar liar Porque tienen CC y tal Porque ese me la puede liar Y si viene con el otro También Que busca toda esta asistencia Gente Yo no sé que hemos hecho Nadie sospecha Que eres Neko Hombre Bueno Nico Vale Cuidado ¿Vale? Vale Pero ¿Por qué no me dejas Ni una kill? Garmo Eres horrible Te quiero mucho Pero a veces Eres muy Me apetece una pente Algarmo ¿Quién se ha muerto antes? No sé quién lo ha matado Pero vamos No es lo que te digo No me deja ni una kill Mira Mira No termines Que me quiero hacer la build Entera Porque sigo Pensando que la build De AP Hace mucho más Porque tiene mucho boost Sobre todo con la R Tiene bastante boost Y con el rango Pero vamos Se puede llevar perfectamente De AD Mete bastante Es como un Tweet of Fate De AD Tweet of Fate Tiene mucho más rango De hecho he pensado En vez de quitarle O sea quitarle el static Y ponerle el cañón de fuego rápido Para montarle el rango Lo que pasa es que solo es el primer autoataque Pues he pensado Bueno Pues el static Como ataca tan rápido Vale Vamos La velocidad de ataque Que tenemos Aunque tanque un poquito Me vale A ver si aquí pasa lo mismo Con el clon Que se va afuera En vez de irse dentro ¿Sabes? Se va afuera Se va afuera Vale Perfecto La putada es que la trinity Es cara de cojones Pero bueno También te cambia el nivel O sea Si estás de nivel 18 ¿No? Por ejemplo Y te transformas en Twitch Que está a nivel 11 Te parece Pone que eres nivel 11 Todo Visualmente eres idéntico Al otro campeón Con los mismos ítem Y todo Mucha gente se lo está preguntando Y creo que con Evelyn No estás en invisible Por si no Este era una chatada De la leche Pero no No estás invisible Creo que solo te transformas En ella directamente O sea que la persona Esa es invisible Es como Evelyn Todo el rato Pues A ver Lo voy a baitear Pensando que no está Pero vamos Si estás poco tiempo Sin pegar Y ven que no te transformas Vas a ver que eres tú Madre mía Cuántas camas tú Oye Macaulay Culkin Que me está robando la jungla Si no te da permiso Bueno Parece que tengo un red ¿Veis que parece que pone Que tengo un red? Pero no tengo un red En verdad O sea parece que pone Que tengo el red Me sale ahí arriba Y tengo el icono del red Pero no llevo el red Para que veáis que también Se copian el tema De los bujos La skin de Twitch Y la traemos dos veces No os vais a quejar Bueno pues tenemos el brillo Así que ya con el brillo Me quedaría Pues Dios que son Todavía me he quedado un montón No sé si nos va a dar tiempo A terminar con la Trinity Ahora es que hemos metido Una paliza bastante seria Al principio Bueno y estos Que no se han controlado Sabes lo que te digo Que se han puesto ahí A lo loco Y por cierto El Trinity Va a P Que decía Porque se curaba tanto antes Así que si me pongo A pegarme Yo no voy a pegar Igual que él Voy a pegar Como el avil que tengo Que mucha gente se va a preguntar Entonces claro Si yo llego aquí Con el Trinity A P Y hago esto De crítico Van a saber Que no soy el Trinity De verdad ¿Sabes? Aunque parezco el Trinity De verdad Pero el Trinity De verdad va a P De hecho esto con Lux Mira ¿Queréis poner una Lux A de Carre? Mira me ataca eso Mira me ataca Mira me ataca A Lux Como mola De hecho el que más se parece Es Twitch o Wukong Aunque Carmi no tiene velocidad de ataque Pero bueno Mete bastante A lo mejor se piensa que soy él ¿Sabes lo que te digo? Como he tirado la copia Y me he ido para el otro lado Madre mía La Lux Es que la Lux En serio Lux con Con cosecha Es parecido a Nezrea ¿Eh? O sea bueno Nezrea está más roto Pero vamos Va a cargar el Tindamera P Va a cargar el Tindamera P Debería morir De hecho va a morir Va a morir Ha muerto Solo es un héroe Es un héroe Madre mía Mira es que Llevaba Garmi tío Y no he llegado a tiempo A matar a los gordetes Es que lo he dicho No me tengo que transformar en Garmi Si transformas en Garmi Es que vas a perder Vas a perder gordetes En gran mayoría Vale Me encanta Me encanta el Backlog Con el Pilar de Hielo La putada es que con el Con el Nashor No sale como rompe la Rompe bloque Oh Llego Te mueres Bueno ahora seguro que te mueres Madre mía Y tengo mucho ataque ¿Eh? ¿Qué me ataca tú? Me hace una metralleta Que ataca eh He dicho Ataca bastante bien Con velocidad de ataque Y me falta hacer la Trinity Para terminarme Powerful Like Jungle Cat Nidalee Powerful Like Jungle Cat Nidalee Por favor Contrólate un poquito Anda Te emocionas tú mucho Pam pam Vale Pues ya está A ver Sácamelo uno otra vez Compañero Que te reviento Ya me sacaron uno tío Pues me voy a esperar Porque vamos a terminar ya Yo creo que vamos a hacer una tinta Y vamos a terminar A ver Esto está finiquita Pero quería ver que viera ir la build Así que nada Full build Esta sería la build que llevaría yo Eh AD con Con Nico Nico ni Por cierto me gusta Mala skin original Que esta de hielo eh No sé a vosotros Que os parece Pero a mi me mola más La La suya Vale ahí ahí Déjame ¿Veis que tengo el ángel guardián? ¿Lo veis? Que lo llevo ¿Lo veis? Ahora se quita Porque yo creo que es para no liarte a ti Pero si sale Que se transforma Y sale con el ángel guardián Por eso digo que creo que se te quita Para no liarte Y de hecho Puede ser que lo otro se te quite En tema de si tú tienes el red Y él no lo lleva Para que Para Para que No te lias a ti En plan de si lo llevas tú Pues te vuelves loco No Hagas eso Ven aquí cobarde Estoy tanqueando tú Tío no me deja ni una Que llevo Llevo 19 asistencias En verdad vamos Gente Vamos a cambiar la kill Por las asistencias Yo voy 19 2-11 Estoy buenísimo Que no me deja ni una kill tú Qué triste Qué triste tú Vamos a acabar ya Porque es que si no Los pobres La mato eh Vamos a intentar No Otro basic La mataba Espérate Que se mueve Madre mía Con lo mío Es ejecución Espérate Madre mía Otra ejecución Por favor Que me descojono No por favor Espérate Espérate Si viene arriba Ahora Que no se rinden Tú Míralo Y no se rinden Echan un par Vale pues mira Ahora sí que full full build Cambio hasta el elixir Vale a ver si puedo salir ya Bueno para que veáis Que si se copian los ítems Si se copia el rune Si se copia todo El efecto ese de la bola al lado Pero lo que pasa es que luego Se te quita visualmente Para no volverte a ti loco Pensar que tienes un ángel guardián Cuando no lo tienes Porque imaginaos que tú tienes comprado El ángel guardián No es el caso Pero imaginaos que lo tienes comprado Pero lo tienes en CD Y a ti te sale eso Porque te has copiado a alguien Que si lo tiene Pues para no volverte loco Pero vamos Si lo ven los demás Lo habéis visto Cuando te transformas justo Sale Y luego se quita Para que lo sepáis Que muchos me habéis puesto En los comentarios Pues ahí tenéis la respuesta Están hablando del mes Que viene de Garmin Con Twitch Es una Es una referencia a Garmin Bueno veis que sale ¿No? El ángel Y poco a poco Se va deshaciendo Y ya desaparece Pero si lo llevas Y de hecho Fijaos en los ítems Que sale el Draftat Yo tengo que acostumbrarme A tirar la copia detrás ¿Sabes lo que te digo? Para que no No enseñarlo O sea tirar la copia La W para atrás Para tú eres un invisible Para allá Y no liarte Porque lo puedo matar Ahora soy ¡Ué! Soy Twitch El poderoso Au Mira que sabe que Venía por mí Dale me dio a transformar Por fin Coño no le he dado ¿Por qué? No le he podido dar Vale No Me he comido Todos los básicos De Tristana seguro Bueno la R no quita Tanto de AD Como podéis comprobar Bueno pero ahora va a terminar ya Ah si lo quería terminar ya Para que abriera la build Bueno gente Espero que os haya gustado La partida Lo he dicho Si queréis que traiga El mejor equipo para Nico Lo he dicho Si queréis que lo traiga Ya podéis estar dando El botón de likes Como si no hubiera un mañana Imaginaos que os falta Un dedo Pues le pegáis con la cabeza Al likes Así que nada gente Espero que os haya gustado Lo he dicho Decidme en los comentarios Si queréis que traiga eso Y darle like Y nos vemos en el siguiente gente Deu